La teoría del antiguo astronauta, la idea de que seres de las estrellas vinieron a la Tierra y dieron forma a la raza humana. Pleiadianos, reptilianos, arturianos, muchas personas hablan de esto. Esta noche tenemos al maestro junto a nosotros para hablarnos de este tema. Esta noche tenemos a JJ Benítez. El día de hoy tenemos un programa especial. Mucho tiempo estuvimos preparándonos para lo que van a ver ustedes a continuación con Joan Arenas que me acompaña. Y es que JJ Benítez durante muchas décadas ha sido el maestro del misterio en español, en castellano. Tal vez usted recuerda libros como Caballo de Troya, Los Astronautas de Yahvé o Gok. Muchos de esos libros se han vendido a partir de la idea de que en el pasado fuimos visitados por seres de las estrellas. Benítez argumenta que tal vez Jesús de Nazaret no era un ser humano como lo conocemos. No era el hijo de Dios. Era más bien algo que estaba conectado con algo cósmico, algo que va más allá. Y además, escuchen muy bien, ligado al fenómeno OVNI. Esta noche tenemos una entrevista hecha hace unos días aquí en Bogotá en la Feria del Libro. En esta entrevista, JJ Benítez, por primera vez en televisión, va a hablar sobre la teoría de los antiguos astronautas, de los antiguos carros de fuego, de los objetos que aparecen sobre el cielo y de cómo sus extraños ocupantes tal vez han intervenido en la historia humana. Y estoy con Joana Arenas. Joana, ¿qué le parece el especial que tenemos esta noche? Don Esteban, una entrevista bastante satisfactoria. Yo sé que para usted lo es. ¿Después de cuántos años de haber entrevistado a JJ? ¿Cuatro años? Sí, con Benítez, casi que comenzamos más allá. Hablamos esa vez de vida después de la muerte. Sí, señor. Juanjo ha sido una persona muy cercana a nuestro programa, al misterio en toda América Latina. Pero sobre todo con nuestro programa. Hay otros programas de misterio que hacen las cosas bien, que les deseamos lo mejor, pero que exploran desde otro punto de vista. No sé, van a buscar fantasmas, está perfecto. Nosotros queremos como investigar y por eso estamos aquí. Claramente. Y este programa, por supuesto, es muy especial porque, como usted lo decía inicialmente, JJ Benítez es un referente no solo en España, sino alrededor del mundo de este tipo de temas. Además, por supuesto, que es un escritor muy famoso, incluso que vende muchísimos libros sobre todas estas teorías tan particulares que él tiene y a los que la gente, pues, por supuesto, sigue. Pues, no siendo más, Joana, creo que es el momento de comenzar este programa con el inicio de la entrevista que le hicimos a JJ Benítez. Una entrevista en la que ustedes van a ver sus teorías acerca de los alienígenas ancestrales, de los antiguos astronautas. Sean todos bienvenidos. La hipótesis del antiguo astronauta, la idea de que viajeros de las estrellas han estado en contacto con la humanidad desde hace milenios. Una hipótesis expuesta por teóricos como Eric Von Daniken, autor de una gran cantidad de libros, que aparece aquí, entrevistado por Fernando Jiménez del Oso en los años 70. Se utiliza siempre como una figura singular, una figura única. Este tipo de teorías sostienen que la humanidad fue creada o visitada por seres de las estrellas que eran vistos como dioses o vigilantes eternos. Seres que muchos vinculan con dioses civilizados como Quetzalcóatl, Bochica o Baricocha. Deidades siderales que se pierden entre la leyenda, pero que se cree habían caminado al lado de los hombres. Y pues en el marco de la feria de libros se dio este encuentro entre Esteban Cruz, el director del programa Más Allá, y JJ Benítez. En esta primera parte de la entrevista hablaron de cuál es la actualidad de la vida de JJ, porque muchas cosas han pasado en su vida. Bueno, después de tres años, después de pandemias, después de muchas cosas, me encuentro de nuevo con JJ Benítez. En esta que creo va a ser una entrevista muy íntima, porque quiero que hablemos de la vida, de sus investigaciones, del fenómeno ovni, de muchas cosas que están alrededor del misterio. Pero sobre todo de muchas cosas que están alrededor de JJ Benítez. Muchas gracias, Juanjo, por estar aquí. Para mí es nuevamente un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Han pasado tres años. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues ha pasado lo peor. Blanca, mi esposa, contrae un cáncer, dura 285 días, muere, y yo me encuentro en una situación de absoluta desamparo. ¿Por qué? Pues porque ella se ocupaba de todo, como tú sabes muy bien. Ella se ocupaba de la logística, de los bancos, de las facturas, de todo. Y yo no sé ni poner la lavadora, ni cocina. Entonces, claro, me encuentro, hay momentos en los que o tienes que seguir adelante o tienes que seguir adelante, pues te encuentras con momentos muy complicados, muy difíciles, donde nunca pensé que podía echar de menos tanto a una persona. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona básicamente estúpida y no me di cuenta hasta que la perdí. ¿Y en todo esto que ha pasado, usted ha reevaluado la vida? Poco a poco, sí. Sí, no he tenido más remedio que reorganizarme, no he tenido más remedio que establecer, a ver, dónde estoy, quién soy, qué quiero hacer y cómo hacerlo sin ella. Y bueno, pues mal que bien, voy poco a poco, paso a paso. Saliendo adelante, creo que cada uno tiene un contrato en la vida y el mío no se ha terminado. Me quedan algunas, no muchas cosas por hacer, pero me queda por sacar información, tengo mucha información todavía. Y poco más. Su público, que es el público del misterio en todo el mundo, siempre está esperando algo nuevo, pero siempre quiere saber algo más de usted, de qué está haciendo, de a qué se dedica. Y su último libro se llama Mis primos. El último libro publicado es Mis primos. El 1 de junio sale en blanca y negro. Y bueno, Mis primos es un libro más de investigación del fenómeno OVNI, de las muchas investigaciones que yo he podido hacer en 50 años, que se cumplen este año. De encuentros con tripulantes, de OVNIs en la antigüedad, en pinturas rupestres, de testimonios de muchísimas personas que han visto las naves. Bueno, y bueno, pues es un libro más. Hay escritos ya cinco sobre investigación del fenómeno OVNI, que no sé cuándo se publicará. ¿Y usted tiene listos para salir? Están guardados en un armario. A mí, lo que me gustó más de Mis primos, que déjeme decirle que ya lo leí, es que tiene bastantes, no solo casos, sino también usted dibuja. Sí, me gusta mucho dibujar. Yo quería ser Miguel Ángel, pero me di cuenta que el puesto estaba ya ocupado. Y entonces, pues, mientras yo pintaba un mural en el colegio, entró un profesor de literatura, Pachinoidi, y me dijo, mientras yo pintaba, ¿tú quieres ser periodista? ¿Y eso qué es? Me dijo, me voy a contar la verdad. Bueno, y a partir de ahí, pues, todo el destino se organizó de manera que yo pudiera estudiar. Pero yo sigo queriendo dibujar, y de hecho, cuando yo escribo un libro sobre todo de investigación, procuro ilustrar alguno de los capítulos con algún dibujito mío. Pero por puro placer. No, por puro placer. Los dibujos son impresionantes porque usted ahí dibuja las naves que ven las personas, dibuja los humanoides, estos encuentros, y están en cada caso organizados. Yo había visto varios libros de usted que también lo tiene. Quisiera preguntarle, ¿cómo es la investigación de JJ Benítez? ¿Cómo investiga? Quiero que le cuente eso íntimo a la gente que lo sigue y que no lo conoce. ¿Cómo empieza su investigación? Bueno, pues, normalmente, te entieras de un caso bien por la prensa o bien por otros investigadores. Lo primero que hay que hacer es evaluar si el caso puede ser interesante o no. Si lo es, y todos los casos auténticos son interesantes, todos, lo que procuro es desplazarme al lugar, hablar con los testigos, conversar con ellos, ver si hay huellas de la presencia de la nave en el campo, o en la maleza, o en los árboles, y con todo eso ya empiezas un proceso de investigación con los laboratorios, que son los que dictaminan si esas plantas que están deshidratadas, pues, se ha debido a qué. Cuando se termina ese primer proceso, yo lo que hago es dejar un poco el caso en la nevera y vuelvo al cabo de un tiempo y le pido a los testigos, a ver, cuéntemelo otra vez. Si me están mintiendo, te das cuenta enseguida, porque yo lo grabo o lo anoto y recuerdo lo que me han contado. Y generalmente, en el 90% de los casos, lo que te cuentan es auténtico. Y bueno, ese es un poco el proceso. Y bueno, no, 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 no. Ahí están todas las indicaciones y con el numeral de hoy, Benítez Más Allá, pues, ustedes pueden llevarse este libro, que además está autografiado por JJ Benítez. Así que ya saben, escriban mucho y nos vemos en nuestro siguiente bloque. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que somos, de alguna manera, todos ustedes y yo, espectadores de lo que nos dice JJ Benítez, el gran autor de Caballo de Troya y muchas otras obras. Benítez nos habla de un mundo en el cual los ovnis se entretejen con la historia bíblica en muchas de sus obras. Y eso tiene que ver con el pasado de la humanidad. Antes de seguir, quiero decirles dos cosas. Uno, quieren ganarse un libro de él, escrito por un periodista llamado Antonio Erazo, pero autografiado por JJ Benítez, que le puede llegar a su casa, solamente tiene que tuitear con el numeral de esta noche, según las instrucciones que están en arroba redmastv. El numeral de esta noche está aquí, lo ve aquí abajo mío. Tuitee todas las veces que quiera. Entre más tuitee, más oportunidades tiene que ganarse un libro de JJ Benítez en su casa. Y bueno, parte de lo que dice Benítez es que en el pasado los ovnis tenían otros nombres, estrella de Belén, otros les llamaban, por ejemplo, deidades, dioses, otros le hablaban, por ejemplo, a las estrellas esperando que las estrellas respondieran. Para los griegos, eran carros de fuego. Las hipótesis de los antiguos astronautas es también conocida como hipótesis de paleocontacto. Presupone la idea de que seres extraterrestres visitaron nuestro planeta hace milenios. Los creyentes en esa teoría aseguran que estos viajeros construyeron muchas de las estructuras en la Tierra, como las pirámides de Egipto y los muay de piedra de las Islas de Pascua, o ayudaron a los seres humanos a desarrollar tecnología que resultaba imposible para su desarrollo científico. Asimismo, muchos investigadores de la teoría del antiguo astronauta sugieren que muchos de los encuentros con seres divinos escritos por la Biblia podrían estar relacionados con contactos alienígenas. En el Antiguo Testamento, el capítulo 1 del libro de Ezequiel narra la visión en la cual Ezequiel ve una nube inmensa que contiene fuego y emite relámpagos y una luz brillante. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También, en medio del fuego, vi algo parecido a cuatro seres vivientes. ¿Fuimos visitados por seres de las estrellas? J.J. Benítez piensa que esto pudo haber sucedido hace milenios. Y es que sin duda uno de los casos que más le llama la atención a J.J. Benítez es precisamente ese que veíamos en la nota, esas naves tripuladas de la antigüedad, esos dioses que parecen venir de las estrellas. Y aquí continúa la entrevista con nuestro director Esteban Cruz. Ya sabe usted lo que le va a preguntar. ¿Cuál es su top? Digamos, que usted diga uno, dos o tres que le parezca que esto es tan extraño, tan revolucionario, que incluso se va de nuestra lógica. Es muy difícil. Muy difícil porque si el caso es auténtico, todos, repito, todos son interesantes. Todos. A mí me interesan mucho los encuentros con tripulantes, los encuentros con los individuos que van dentro de las naves. ¿Por qué? Pues porque generalmente aportan más luz que simplemente la visión de la nave, que también. Entonces, bueno, pues ahí hay casos de personas que han entrado dentro de la nave, que han hablado con los tripulantes, que les han hecho toda clase de chequeos médicos, espectaculares. Y generalmente, además, son casos que el testigo no le gusta difundir. ¿Por qué? Pues porque le da miedo al que dirán, le tomarán por loco, etc. En ese territorio hay casos, repito, espectaculares. Yo puedo tener en mis archivos alrededor de 3.000 encuentros con tripulantes en el mundo. Y tengo una mínima parte, una pequeñísima parte de lo que ocurre. No sabría decirte tal caso. Es muy difícil. Estos tripulantes son distintos, ¿no? Hay similitudes, pero también hay unos que distan morfológicamente, como experiencia unos de otros. Para usted, ¿qué son esos tripulantes? ¿Quiénes son esos tripulantes? Por lo poco que yo sé, que cada vez sé menos. Un tripulante mayor, 50 años, casi a diario en la investigación. Para mí son diferentes razas. Son civilizaciones, muchísimas civilizaciones, muy avanzadas. No podemos ni imaginar cómo podría ser este mundo dentro de 50.000 años. Bueno, pues esas civilizaciones seguramente nos llevan más, más ventaja. En años, mucha más. Entonces, es inconcebible. Porque no podemos, a ver, nosotros no sabemos manipular el tiempo. Ellos sí. Ellos sí. Yo recuerdo un caso de un señor que es secuestrado por una nave. Lo llevan hacia la cordillera de los Andes. Y de repente, cuando piensa que se van a estrellar, se abre la cordillera. Y la nave entra dentro del lugar. Allí había más naves. Y a este señor le muestran unas pantallas, como de televisión, grandes, donde hay escenas. Y le piden que se fije en una de las pantallas, donde hay escenas de guerra. Están luchando. Y le dicen, eso que estás viendo se llama guerra de las Malvinas. Pero es que eso que está viendo el testigo ocurre dos años antes del estallido de la guerra. A ver, ¿eso qué significa? Que esa civilización tiene un control del tiempo. Nosotros no sabemos cómo se hace eso. Aunque hoy hacemos efectivamente una llamada telefónica con un móvil, con un celular a Australia. Pero oiga, pues si usted está en Bogotá, ¿cómo puede hablar con Australia? Pues sí, se puede. Eso sería ciencia ficción para mi abuela, que murió en el 68. Entonces, son unas civilizaciones avanzadísimas. No sabemos exactamente qué quieren. No sabemos si son exploradores, científicos, ángeles. Si son los que nos han creado en la antigüedad con un proceso de hibridación. ¿Qué podría ser? Es decir, si tú tienes ahí un grupo de primates y eres capaz genéticamente de operar a ese grupo de primates, tú puedes conseguir que salga una rama que dará lugar a seres inteligentes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué Dios utiliza el plural? Y eso nos lleva a lo que usted también ha explorado, que son esas pinturas rupestres, donde hay pruebas de antiguos astronautas. Sobre esta teoría de los antiguos astronautas, Anunakis y eso, que es lo que está contándonos ahora, ¿qué más ha encontrado usted? ¿Qué le parece sorprendente de estas evidencias, de estas pinturas? Muchísimas cosas. Yo recuerdo en varias de las expediciones que hicimos al sur de Argelia, en un lugar que se llama Tassili-Nayer, donde hay como 5.000 pinturas que oscilan entre 9 y 14.000 años de antigüedad, más o menos. Había un lenguaje, unos símbolos, que parecía una escritura. Se supone que esa escritura la dibuja quien está viendo a esos seres que aparecen en el Tassili con sus naves. Pero la gran sorpresa me la llevo cuando una señora que se llamaba Betty Hill, que tuvo un secuestro, una abducción en Estados Unidos con su marido, dentro de la nave, uno de los, por hacer breve la película, uno de los tepulantes le da un libro a esta señora, lo mira, lo ojea, y ve unas columnas de símbolos que son exactamente iguales a las que se ven en las pinturas del Tassili-Nayer. ¿Eso qué significa? Pues que si dentro de la nave, donde Betty Hill la meten dentro de la nave, ve esos símbolos en un libro, esa escritura es igual a la que se ve en el desierto. Por tanto, procede del mismo origen. Una civilización superior, que baja ahí hace nueve, diez mil, catorce mil años, y les enseña una escritura que luego da lugar a lo que hoy se conoce como el Bereder, en el norte de África. Esa es una de las sorpresas, ¿no? Que nos llevamos... Hay muchas sorpresas. Ustedes veían ahí la teoría de JJ Benítez sobre estos seres, que pues claramente no sabemos qué son, con qué los podemos relacionar, pero que de alguna manera están presentes en la historia. Miren, quiero darle un saludo a Andresito Conejito, Diego Fier Nieto, por aquí a Tulio Fernández, que todo el tiempo está ahí conectado con nosotros, Diana Balbas, Fernando Gordillo, Oscar Emilio Javier, también por aquí a don Edwin Olaya, que también es invitado habitual de nuestro programa, y también se conecta todos los domingos para ver más allá. Y ya saben, tenemos libros autografiados por JJ Benítez y Antonio Erazo, para que ustedes conozcan un poco más de este escritor español y periodista, que durante muchos años ha trabajado este tema del misterio. ¿Cómo lo pueden ganar? Pues muy fácil. Ustedes van a la cuenta de Twitter de arroa RedMásTV, siguen las indicaciones correctamente, y además responden a través del numeral de hoy, que es Benítez más allá. Así que mientras nos vamos a estos comerciales, ustedes vayan a Twitter y posteen ahí. Nos vemos en nuestro siguiente bloque. Continuamos aquí en Más Allá. Gracias a todos ustedes por conectarse desde el lugar en donde se encuentre. Sé que nos ven mucho desde México. Un saludo grandísimo a la gente de Guanajuato, Oaxaca, a todos los que están en Colima y también en Ciudad Juárez. Muchísimas personas dicen vernos desde Ciudad Juárez. También un saludo grande a los argentinos de Bahía Blanca, de La Plata, de Quilmes y de Ciudad Resistencia. Ayer alguien me escribió de Resistencia. A todos ustedes solo quiero decirles que esta entrevista de esta noche para mí ha sido muy importante, porque desde todo este tiempo atrás en el que hemos trabajado en el misterio, JJ Benítez ha sido una de las personas que más nos ha apoyado en este programa que se llama Más Allá. Este no va a ser el último programa en el que lo vamos a ver, pero sí es el único en el que hablamos de esos antiguos astronautas. Esas personas, si podemos decir que eran personas o seres de otros mundos que supuestamente vinieron en el pasado, que en algún momento del espacio y del tiempo se acercaron a la antigua humanidad o a las antiguas humanidades que estuvieron con nosotros, según esa teoría. También quiero decirles algo. Si ustedes quieren ganarse un libro firmado por JJ Benítez, solo tienen que escribir con el numeral de esta noche en Twitter, siguiendo las instrucciones que están en arroba red más TV, en el numeral Benítez más allá. Aquí lo ven, Benítez más allá. Escriban Benítez más allá, Benítez más allá, Benítez más allá. Y entre más veces escriba, más oportunidades tiene de ganarse ese libro autografiado. Por ahora, entremos en el mundo de los astronautas ancestrales. Existen muchos textos místicos que narran contacto entre humanos y extrañas entidades siderales. Como el Ramayana de la mitología hinduista, en la que los dioses y sus avatares viajan de un lugar a otro en vímanas, vehículos voladores llamados carrozas volantes o carros voladores. Más intrigantes resultan las historias acerca de los antiguos tripulantes de los vimanas, seres sabios que se desplazaban entre las diferentes esferas del universo y que nos recuerdan la idea del viaje interdimensional. Asimismo, algunos investigadores aseguran que existen piezas arqueológicas que parecen representar antiguas aeronaves, como el pájaro de Saqqara. Un objeto tallado en madera de sicómoro y hallado en 1891 en una tumba en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara, que se asemeja a un aerodinámico avión en miniatura, datado hacia 200 años antes de Cristo. Las estrellas, la conexión entre ellas y seres que parecen bajar de allí. Eso es de lo que habla JJ Benítez y aquí su teoría también sobre quién era Jesús. Usted viaja por todo el mundo, ha viajado por todo el mundo y ha encontrado cosas sorprendentes. Volviendo a eso, ¿qué objetos, qué lugar usted dice aquí pasó algo hace miles de años que marcó la historia del ahumaniado, que nos ha marcado un lugar o dos lugares que usted haya estado, que nos revele y nos cuente? Hay muchos, muchísimos. Y hombre, ya que estamos en Colombia, a mí San Agustín me parece fascinante, muy desconocido todavía, donde pasaron cosas muy extrañas, donde la gente vio algo superior a ellos y lo plasmaron. Pero de esos hay muchísimos, muchísimos casos en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las leyendas, en todas las supuestas mitologías. Yo recuerdo que estudias la mitología egipcia y ves cómo aparecen allí dioses con cabeza de chacal y cuerpo humano, con cabeza de halcón y cuerpo humano. Y lo primero que piensas es mitología. Alguien se lo ha inventado y lo ha considerado dioses. Pero es que en el siglo XX te vas a Italia, a Estados Unidos, a Colombia, y te encuentras con testigos que han visto bajar de una nave o salir de una nave a unos seres con cuerpo humano y cabeza de rata, y cabeza de águila. Y piensas inmediatamente, entonces lo que vieron los egipcios a lo mejor no es mitología. Es cierto. Tendríamos que cambiar tantas cosas. Y aquí me da pie usted para hablar de uno de los temas que más le gustan a nuestro público y a su público, que es esa conexión entre las estrellas, digámoslo así, el cosmos y la figura de Jesús de Nazaret. Es algo que es sorprendente, ¿no? Y que usted es el que lo ha puesto sobre la mesa. Bueno, yo no creo que sea tan sorprendente. ¿Por qué? Para mí, Jesús de Nazaret es mi Dios y mi creador. Es el Dios, ahí difiero, de la religión, es el Dios de una galaxia, de esta galaxia. Es decir, habría muchos diosas con mayúsculas. Entonces, la relación entre Jesús de Nazaret, que nace en la Tierra como hombre, y esas estrellas, es una relación lógica e íntima. Él sería el creador de esa parte del universo. Él sería el creador. Por tanto, tendría una importantísima vinculación con esas civilizaciones no humanas y él. Muchas de esas civilizaciones estarían a su servicio. Nosotros lo hemos simplificado llamándoles ángeles. Bueno, no importa la palabra que utilicemos. Los ángeles están en muchas culturas. En el cristianismo, sobre todo, en el mundo musulmán. Incluso en culturas pequeñas. ¿Qué son para usted esos ángeles? Mira, los ángeles, que es una manera de simplificar. Aparecen por primera vez, que sepamos nosotros, en la antigua Babilonia. Fue el centro neurálgico de la angelología. A partir de ahí, se fue extendiendo y expandiendo con sus cambios, sus variantes. Aparecen en el mundo judío, aparecen en el egipcio, etcétera, etcétera. Y luego, posteriormente, en el judío, en el cristiano, en el musulmán. Bien, nosotros hoy vemos las naves no humanas. Vemos a sus tripulantes y no los llamamos dioses. Porque entendemos, mal, pero entendemos que puede haber civilizaciones que técnicamente pueden volar. Bien, pero hace 3.300 años, y me sitúo en la época de Moisés, no más atrás, pero bueno, podríamos irnos más atrás. Si alguien tenía la oportunidad de ver un carro de fuego, o una columna de humo, o una columna de fuego, del que entran y salen unos tipos, con o sin escafandras, ¿qué es lo que va a considerar Moisés y su gente? Que son dioses, lógicamente. Y 2.000 años antes, o 3.000, en la antigua Babilonia, exactamente igual. Esa es la teoría de JJ Benítez. Y como siempre les decimos aquí en este programa, pues nosotros ponemos esto sobre la mesa y ustedes sacan sus propias conclusiones al respecto. Por aquí quiero seguir saludando a los tuiteros que siempre nos acompañan, a Gata de Páramo, también está por aquí A.S., también está el señor Pipe González, también tenemos por aquí a Yulixa Hernández. Gracias por conectarse todos los domingos con el mundo del misterio. Y recuerden que hoy es un día especial en nuestro programa, y por eso tenemos para ustedes contenido que sabemos que les va a gustar, regalos, que es lo que más nos gusta a todos, y es muy fácil, súper fácil. Ustedes van a Twitter, miran las indicaciones que les dejaron ahí para acceder al libro de Antonio Erazo, quien escribió una biografía sobre JJ Benítez. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través del numeral JJ, perdón, a través del numeral Benítez más allá, Benítez más allá. Ahí ponen todos sus comentarios, siguen las indicaciones y pueden obtener este libro. Por lo pronto vamos a un corte de comerciales y ya venimos con este final, que además también vamos a tener a el autor de la biografía de JJ Benítez. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablábamos con el maestro JJ Benítez, que no es la última vez que espero esté aquí en Más Allá, él quedó comprometido en que iba a venir a este set. Así que usted siempre tiene que estar aquí pendiente, hablar de esos temas que tanto nos gusta a nosotros, los que seguimos el misterio, que somos una gran familia, que hablamos la misma lengua, que hablamos español y que buscamos los enigmas estén donde estén. Ustedes allá en México, en Miami, en Orlando, hay gente que nos escribe desde Oregon, Estados Unidos, hay gente que nos escribe desde la Patagonia, desde Chile, hay gente que está en España viéndonos. A todos ustedes los amamos, los queremos, somos una gran familia, vuelvo a decir gracias por estar aquí. Ya no vamos a estar más con JJ Benítez por ahora, pero tenemos a otro invitado muy especial, ¿cierto, Joana? Sí, Esteban, y es que mire, hasta aquí quedó la entrevista con JJ Benítez, hablándonos de estos casos tan particulares, pero también tenemos a alguien al que Esteban Cruz entrevistó, y es Antonio Erazo, él es periodista, es escritor, y es un mexicano que decidió precisamente entrar en contacto con JJ Benítez para hacer la biografía. Antonio Erazo, que está aquí desde México, porque ha escrito este libro sobre JJ Benítez. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Esteban, muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio, a todas las personas que te siguen, que sé que son muchísimas. Y bueno, el tema del misterio siempre ha sido una duda que tenemos todos. Buscamos una verdad, pero no sabemos qué verdad. Es una verdad de la muerte, una verdad de que existen los ovnis. ¿Qué verdad? No sé, porque cuando encontramos una, brincamos a otra, a otra verdad. Y ciertamente JJ Benítez es un personaje que ha buscado durante muchísimos años, 50 años de investigado, ha buscado, pues no solo la verdad del tema ovni, sobre la vida y la muerte. Y Jesús de Nazaret, que no tiene solamente la saga de los caballos de Troya, hay muchísimos libros del testamento de San Juan. Tiene el enviado, que habla sobre el manto de Turín. Y la rebelión de Lucifer. Bueno, te puedo mencionar varios, que hablan de ese tema. Y a mí, con los años, como viene el libro, logré conocerlo. No logré conocerlo. No sé si te ha pasado, y al público, les ha sucedido que de repente, la vida te lleva por un camino, una causalidad, y conozco a JJ Benítez. Empezamos a trabajar, me pide que le haga una investigación, pequeña, la hago. Yo en mi vida lo había visto, había leído cuatro caballos, pero no había visto ni una foto de él. Empezamos con una buena amistad, y bueno, ¿por qué no escribir algo de él? Yo escribo, escribo televisión y radio, pero yo, güey, tengo que escribir algo de él. Pero así pasaron 13 años, hasta que le pedí permiso de poder escribir, y me dijo que no, que lo importante era el mensaje, y no el mensajero. Yo quisiera hablar, de esa conexión de usted, como también investigador, porque usted saca este libro, que está disponible, en toda América Latina seguramente, y lo pueden conseguir, por internet y demás, que se llama J.J. Benítez, desde el corazón. Esa conexión suya de investigación, ¿por qué casos fueron? Me gustaría que nos contara, ¿qué investigó usted para él? Bueno, ya lo publicó, así que lo puedo platicar. En la ciudad de Metepec, Estado de México, se encuentra un ser atrapado, en una trampa, quizá oíste del caso, en una trampa como, como para atrapar osos, pero era un ser pequeñito, atrapado. Entonces, él llega a la ciudad de Metepec, buscando a un amigo, que se llama Pedro Hernández, que es un ufólogo muy conocido, es el que grabó las naves, en la ciudad de México, están saliendo. Pedrito Hernández, era mi asistente en televisión, y a él fue al que llaman. Entonces, me dice, es muy tímido, oye, fíjate que me habló J.J. Benítez, ¿cómo te va a estar hablando J.J. Benítez? Y quedamos mañana, sábado, sábado, en el show de televisión, que era de 10 de la noche, a una de la mañana en vivo, con artistas invitados, y decido ir. Llego a la ciudad de Metepec, y a las nueve en punto, son el teléfono, y dicen, hola, ¿qué tal? Soy J.J. Benítez. Volteo y a 10 metros, estaba con tu esposa blanca, para descansar. Bueno, que sea que está viva, no tiene que estar descansando. Y así lo conozco, y llegamos a platicar acerca del tema este. Y entonces me dice, oye, ¿tú conocerás a estas personas? Y me da un papelito, que viene en el libro, ahí en la fotografía, me da un papelito, en donde están dos nombres, y empiezo a buscar yo a esas personas, voy con una de ellas primero, le hago una entrevista, después de mucho trabajo, porque el tipo no se dejaba platicar. Se lo comento a J.J. Benítez, por carta, la comunicación con él directa, es por carta, no hay correo electrónico, no hay nada de eso. Estamos hablando de qué año, más o menos. Eso fue en el año 2009, 2009. Y entonces, le corroboro que existe el tipo, que tienen información, le mando aquella entrevista, que le hago yo privada, y viene él a verme en México. Me viene a ver, pero lo curioso es que vuelve a ser exactamente lo mismo que yo. O sea, me doy cuenta que es un investigador, muy metido, que quiere corroborar exactamente lo que pasa, y nosotros llamamos a ese caso, Margarito. Y así lo conozco, y ahí iniciamos con una amistad, y después con más investigaciones. Yo quisiera hablar un poco de eso. En este libro usted va al corazón de J.J. Benítez. Pasaron muchos años, 1984. ¿Sigue usted en contacto, sigue usted conociéndolo, para poder al final de todo este tiempo, tener este libro? Bueno, yo en el 99 decido hacer el libro, y comienzo a recopilar información. Hay algunas fotos mías, muy joven, todavía no estoy tan viejo, pero hay muy joven ahí con él, que las fui guardando. Entonces, yo había pensado, en el año 2005, 2006, hacer el libro, pero no tenía la información necesaria. Aunque veas un libro que no es muy grande, es un libro que te habla lo que es él. Y la confianza que le tienen a las personas, porque déjenme decirle a tu público, y a ti, que él no lo había leído. Él llegó anoche, llegamos anoche, él de España, yo de México, y si leer el libro me permite publicarlo. Y hablo de un J.J. íntimo, viene la única entrevista que se le ha hecho a su esposa blanca, se la hice posterior, está incluida en el libro, una entrevista que le hago a él, mi percepción que tengo, y la percepción que tiene la gente de J.J. el verdadero, lo que siente, lo que piensa, lo que come, lo que hace. Y te das cuenta que, aunque todos pensamos que no es humano, creo que tiene algo que no es humano, pero tiene algo muy especial, pero no deja de ser una persona, con las vivencias que todos tenemos que pasar en la vida. Muchos de los que nos ven, en Centroamérica, en Honduras, Costa Rica, Guatemala, en Perú, en todos esos países, Paraguay, que nos ven tanto, siempre nos preguntan por casos, y estoy feliz de estar con alguien que ha investigado casos, junto a J.J. Benítez, o para J.J. Benítez. Aparte de este libro, que es buenísimo, durante ese periodo de investigación, ¿cuál caso usted, de esos que investigó, para J.J. Benítez, o con J.J. Benítez, le pareció realmente impresionante? Bueno, hay un caso, que no te lo puedo contar todo, porque lo está escribiendo, pero es de una, un ser extraterrestre, que encontraron en el norte del Estado de México, me dieron una fotografía, un camarógrafo, amigo mío, y yo se la regalé a J.J. Benítez, y después de 10 años, me dijeron, ¿y esta fotografía qué? Y empezamos a buscar, a todos los implicados, en ese caso, y bueno, ya no es una fotografía, ahora son 11 o 12 fotografías del ser, que digo, no te lo puedo contar todo, porque es un libro que está haciendo, pero para hacer eso, nos ha llevado dos años, de prácticas, muchas veces con las mismas personas, y viajes al lugar, para poder corroborar, con todos los fuertes testigos, cómo cayó esa nave aquí en México. Impresionante, bueno, Antonio, yo quisiera que le dijera a nuestro público, ¿por qué conseguir desde el corazón? ¿Por qué? ¿Y cómo leerlo? ¿Cómo? ¿Qué pueden esperar? Para que, de alguna manera, estén pendientes de este libro, que seguramente está en ese momento, en todas las librerías de su país. Pues mire, el libro tiene dos cosas, yo creo, interesantes. Las preguntas que me hacen los seguidores, aquí están las respuestas, porque yo se las he hecho a él. ¿Es verdad lo que sucedió con los caballos de Troya? Bueno, aquí está la respuesta. ¿Es verdad que ha viajado a tantos lugares, que ha dado tantas veces la vuelta al mundo? Aquí está la respuesta. Y sobre todo, la parte íntima, J.J. Benítez, es un hombre con un gran corazón, con unos sentimientos muy especiales, y que todo lo que te dicen los libros, que todo lo que ustedes ven ahí, está escrito en este libro, corroborado 100% por él, y en muchas de las investigaciones, hasta la última consecuencia, para saber si es verdad o mentira. Y que la gente, es que ahora hay muchas personas que dicen, yo conocía a un Jesús de Nazaré, diferente, gracias a J.J. Benítez. Bueno, él te va a decir, en este libro, si es verdad o no es verdad, aquí lo vas a ver. Increíble. Muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá, muchas gracias por acompañarnos, me gustaría que también le dijera a nuestro público, cómo pueden seguirlo en este mundo de redes sociales, en este mundo de canales, de YouTube, cómo pueden encontrar lo que usted produce, aparte de este libro que está espectacular. Bueno, pues yo estoy en Facebook solamente, no soy muy bueno todavía con eso, como Toño Erazo, ahí estoy a sus órdenes, ahí estoy empezando, ahora apenas a publicar cosas, porque no me atrevía, sabes que me quedé con la televisión a la antigüedad, de los camarógrafos, y todavía no le sé mucho a la tecnología, pero pronto, espero tener un canal de YouTube, y sobre todo que me invites a uno de tus programas, y te pueda platicar de otros casos, y que vean que, lo que dice aquí es importante, mi viaje con el tercer mensajero, quien dice que no es el tercer mensajero, porque está Jasón y Eliseo Perú, yo digo que sí, ¿no? Ustedes qué piensan. JJ Benítez desde el corazón, ese es el libro de Antonio Erazo, un escritor y periodista mexicano, y es el que ustedes pueden tener esta noche, a través de nuestro numeral Benítez Más Allá, señor Esteban, ya terminamos aquí nuestro programa de hoy, Sí, se pasó rapidísimo, siempre que está Juanjo aquí con nosotros, el tiempo cada vez se hace más corto, y bueno, lo único que quiero decirles a todos ustedes, es que pueden ganarse el libro, con el numeral Benítez Más Allá, sigan escribiendo, todavía el programa no se ha acabado, vaya a Twitter, y escriba así, numeral Benítez Más Allá, y quería decirles que, como comencé este programa, espero que no sea el último, ¿no, Joana? que esté con nosotros Juanjo aquí, hablando de los temas que todos nos gustan, que son temas de misterio. Sí, señor, porque hay muchos otros temas que tenemos ahí pendientes, con JJ Benítez, y seguramente a ustedes les va a seguir gustando verlo, en nuestro programa. Bueno, señores, nosotros nos vamos, y solo me resta decirles una cosa, que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!